Son grilletes magnéticos donde mediante ese sistema se ve hacia dónde se traslada la persona que está siendo procesada por algún ilícito y que no necesariamente tiene que estar detenida porque también hay que comentarlo, el organismo implementador de la reforma pues sigue aún sin operar en el tema de socializar precisamente lo que es el nuevo sistema de justicia penal que es el de disminuir las poblaciones de los centros de reinserción social y que las personas que hayan cometido algún ilícito pues puedan ser sometidas a un proceso pero no estar precisamente en prisión. Así es, es una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva, no hay forma ahorita de que se pueda solicitar esa medida en razón de que no existen aquí en la localidad esos grilletes magnéticos para poder, le repito, localizar la ubicación de las personas que están siendo procesadas y no se sustraigan de la acción de la justicia. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas que tuvieran la posibilidad de estar en libertad con ese grillete? Pues que tienen que estar detenidas. Esto obviamente genera también un gasto importante para el Estado y desde luego no se cumple con el principio del nuevo sistema de justicia penal. ¡Gracias!